Dice saludos para la gente de San Juan de Quisinalco, Tocha Lavanda, Pienza Cumbiamera, hoy presente, Barrio Bajo, perdón, hoy nos acompaña la banda de la raza Loque, Escuadrones, Panchitos, hoy en su barrio. Bueno, vamos a iniciar con el primer tramita de la noche, una de las cumbias para la juventud presente que nos empieza a acompañar. Para Jovancito Xocha, su amor, 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 hay un malo. ¡Esa es la cumbia! Amigos, nosotros vamos iniciando de abajo hacia arriba con las grabaciones que se están poniendo de moda aquí en la ciudad de Nueva York y por supuesto allá en Cholulita la Bella. Señoras y señores, ¡Esa es la cumbia de la pieza cumbiambera! ¡Ahora! ¡Sosha! ¡La banda de Tlaxcala! ¡Ahí te voy! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Otro cachito para la banda! ¡Del sonido Chambaó! ¡Toni! ¡El flaco de oro! ¡Flaco pero de los dedos! ¡Juanito Day! ¡Y toda la banda! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vámonos Ricky, sí señor! ¡Ese tema le canta a la banda de Cholulita Puebla! ¡Fue, fue! ¡Pauli! ¡Vámonos Ricky, sí señor! ¡Ese tema le canta a los hermanos acá! ¡Todavía les mantienen largos! ¡Amor, amor, amor! ¡El concert, el concert, el concert, el concert, el concert! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vámonos Ricky! ¡Eh! ¡Juanito Day! ¡Sonido de Chambaó! Toda la chamba manía Hoy, mañana y siempre Sabroso Dice salir de mi casa Con las bendiciones de mis padres Por rogarle a Dios Por algún día regresar Y abrazar a mi madre y padre Desde Brooklyn, Nueva York Hasta Choluita la Bella Siempre con el Bronx Hoy con el Bronx La chica sonidera Para Panchito de Cholula Yo digo Panchito Échale Panchito Chica sonidera Chica sonidera Ya está grabando Vicaranitos Vico Producciones Con él damos la patadita De la buena suerte En ese bonito camino Agua dulce, agua salada Hoy en tu cabina Organización más chingona Mec, mec Ya llegaron los bochos El Vico Carlos Luli Bocho Royal Cali Rumba 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 Es de Chiqui Flores Y la bendición Puro Brooklyn Barrios Llegó la fiesta en Puñanera Llegó la fiesta en Puñanera Allá en la playa en Puñanera Allá en la playa en Puñanera Allá en la playa en Puñanera La nueva patroncita Para aportar un cartamán Llegó la fiesta en Puñanera Allá en la playa en Puñanera Vamos, Daleky, vamos, Daleky Con la carrera nos amanecemos En la playa en Puñanera Juanito Lai Un saludamos a Pauli, tu señora esposa, toda la familia, Juanito Lai, Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por delante, te graba por detrás, ayayá, chamba María, que retume perrón, chambazo perrón, para don Juanito, y el señor Francisco, del sonido chambaó, Nueva York. De esa manera iniciamos, bienvenidos, muy buenas noches, buenos amigos nuestros,